Vamos a tocar ahora una pieza para violín con Valo, Osvaldo y con Giorgi. Esta es una pieza de Gori Cortés que se llama Rondinela. La pieza originalmente se llamaba Golondrina, pero no se lo quisieron registrar a Gori con ese título porque ya hay las golondrinas, golondrinas michoacanas, la golondrina, la golondrina que te espera. Entonces él le puso el título Rondinela, que también es golondrina, pero en italiano. Entonces la pieza se llama Rondinela. Gracias. Y ahora sí, con ustedes, Rondinela. Rondinela 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 Gracias por ver el video